¡Pete! Ya no te amo, ya no te quiero Ya nada es lo mismo, en verdad lo siento Todo se acabó, en mí no hay amor Es verdad que te hice, y que fuiste en mi vida lo mejor ¿Por qué le diste, tanta alegría a mi corazón? Nunca entenderé, que es lo que fui yo para ti Creo que fui un pobre diablo, a quien engañaste Con tu falso amor Vete, que ya no quiero verte No me interesa ser tu juego otra vez Busca otro tonto, que se crea tus mentiras Yo ya no puedo ser tu amigo, no me interesa Vete, en mí solo ha quedado un gran vacío Y un dolor, que destrozó parte de mí Tú eres la culpable, de que yo haya derramado tantas lágrimas Nunca entendiste el gran amor Que siempre sentí por ti Vete, que ya no quiero verte Vete, no me interesa ser tu juego otra vez Busca otro tonto, que se crea tus mentiras Yo ya no quiero verte, no me interesa Yo ya no puedo ser tu amigo, no me interesa Por ti Nunca entendiste el gran amor Que siempre sentí por ti Oh, no me interesa Gracias por ver el video